La banda Divididos tuvo una genial y muy original idea, hacer un recital, pero solo para menores de edad. Sí, para el público menor de 18 años, seguidores de la banda, ya sea por moto propio o porque conocen la banda por sus padres, y que no pueden ir a los recitales habituales, bueno, mañana en el Teatro Flores se hará un recital solo para menores de 18 años. Los menores de 18 años tienen que ir acompañados por un mayor, pero no va a entrar ningún mayor que no venga con un menor. Además de esto, no pueden ir menores de 3 años. Una gran idea entonces que hace tiempo, según Ricardo Moyo, querían hacer, pero había que coordinar demasiadas cosas. Bueno, ahora está, quieren que sea un espacio para que los chicos puedan saltar y disfrutar con total libertad. Por eso, el tema es que por seguridad vayan acompañados de un adulto responsable, ambos con su entrada correspondiente, no se venderán bebidas alcohólicas, por supuesto, no estará permitido fumar, y la banda sugiere que podrían llevar tapones de oídos para la protección de los más pequeños. Mañana entonces en el Teatro de Flores, divididos para chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!